The original This is Follow Este es el remix oficial Randy no esta loca Hey nene Una calentadito Hey mister Mala mia por llegar salga al salón Es que estaba haciendo algo Es que carajo hacía Ah si, es que mal Maldita hacía la madre Estaba fumando Con yo vacilando Después la monche bajando Porque yo estaba fumando Dice, dice, dice Sembro las piernas y le canto La 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 la, le cant, me le cant y le cant. La 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 la, le cant, me Le cant, me la cant, le cant, le cant, 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 cant. Una, dos, tres, pa'aları otra vez en la i 的 music, chica atrevida pa' que me suelten la pussy. Sabes que me falo Caroline Scruci, sabes que lo que esta' mandando es la i took music. Yeah, mこう dicen que fue? DJ someone, pa' para que me suelten la pussy. E matches me suelten, me suelten la pussy. En este negocio estamos en la élite, no me digas que tú eres élite, tú tienes tremendo Q como el de Jennifer López, par de papas y par de toques, la nota no se baja hasta que yo te lo choque, hey, doblete y el croque, eh, 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 excuse me, ahora vengo yo, palo dice, palo dice, ¿de dónde salí?